¿Qué tal mis amigos? Hello, how are you today? Welcome back to another English video, but today I'm not going to teach you English, I'm just going to share with you a special award that I've just received from YouTube. This is the silver play button. Esto se llama el botón de plata, nada más que en inglés se llama the silver play, porque tiene un play, o sea, lo que es el botón de play, de reproducir. Me ha llegado una tarjetita de felicitaciones. Dice, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. Bien, pues es algo que, es algo muy grato que yo quiero compartirles con ustedes, porque ustedes son los que están detrás de este logro, detrás de este, pues de esta meta, ¿no? Yo no creí que lo fuera a lograr, la verdad estoy muy contento, estoy, de repente como que siento como que es muy normal, porque a todo el mundo les llega, pero en realidad es, es algo único, es algo que cuando te llega, te llega. También me ha llegado una cartita aquí de YouTube, ¿se los muestro? Dice, you have just done something that very few YouTube creators accomplished. You had an astonishing 100,000 people subscribed to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that six-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created, they were inspired, challenged, or entertained. Bien, dice que, que acabo de lograr algo que muy pocos creadores de YouTube logran, que acabo de alcanzar la magnífica cantidad de, rebasar, la magnífica cantidad de 100,000 suscriptores, y que en YouTube los números pueden ser muy grandes, pero que yo no pierda, don't lose sight of the reality, o sea, que no pierda, como decimos aquí, que no pierda los pies sobre la tierra, ¿sí? Que no me, que no se me, que no se me, se me suban los humos. Dice, don't lose sight of the reality behind that six-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched. Que cada persona a la que yo he, que se ha suscrito a mi canal, yo la he tocado, ¿sí? O ha sido tocada por mi creatividad, por lo que yo he creado. Que han sido inspirados, challenged. Challenged es como que hacer el reto, han sido retados o han sido entretenidos, simplemente. Bien. Vamos a lo más importante, que es el botón de plata. The silver play button. Aquí lo tenemos. Bueno, pues este es el mío, y este es gracias a ustedes. Hay muchos botones de plata, pero este es el mío, y yo estoy muy contento. Y estoy contentísimo de presentárselos. Bien. Aquí tenemos lo que les decía. Por eso se llama en inglés. En español simplemente es el botón de plata, pero en inglés es the silver play, porque este símbolo es play. The silver play button. Y aquí dice, presented to, inglés Kika Rodríguez, for passing 100,000 subscribers. YouTube. Bien. Pues amigos, yo estoy encantadísimo de presentárselos. Estoy muy contento. Estoy emocionadísimo. Quiero darles las gracias nuevamente. No me canso de agradecerles. Espero llegar a los 500,000. Muy pronto. Con su apoyo, con su ayuda, compartiendo mis videos. Si ustedes creen que mi contenido es importante, pues apóyenme. Apóyenme. Yo aquí estoy encantado con ustedes. Y pues vamos a seguir adelante. También quiero darles las gracias a mi familia, especialmente a mis sobrinos, que son millennials, que se la pasan todo el día pegados al celular, a la computadora. Y que ellos fueron los que me alentaron y me dijeron, tío, vas a llegar a los 100,000 suscriptores. Y yo así como que, no, no, no puedo creer. No, nunca llegaré. Llegaré, no sé, me moriré antes. Pero bueno, el tiempo pasa rapidísimo. Y se llegó mucho antes de lo que yo esperaba. Bien. Amigos, amigos, queridos míos, amigos. Hay tantísima gente a la que debo de agradecer. Tantísima gente que me ha apoyado, que ha estado en contacto conmigo, que ha hecho esto posible. Y pues, no me resta más que mis infinitas gracias, mi infinito agradecimiento. Gente aquí en México, gente en Estados Unidos, algunos profesores de inglés de aquí de México, otros profesores de inglés de Estados Unidos, que me ayudaron muchísimo. Pues ya, no me resta más que reiterarles mi infinito agradecimiento y principalmente a ustedes, seguidores del canal, quienes me han ayudado a lograr este, pues esta meta. Sí, pero bueno, la vida no se trata de solamente lograr una meta y ya, hasta allí. No, la vida continúa, continúa. Y pues, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos apasiona. Aquí estamos. Bien, pues no me resta más que decirles infinitas gracias, gracias, gracias. Yo también les doy like, desde aquí les doy like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.